La pandemia está disparada en Andalucía y mientras la Junta, que recordemos verbalizó el martes la expresión incremento explosivo de la tercera ola, sigue sin endurecer sus medidas. Las adoptará mañana para aplicarlas en la medianoche del domingo. Es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Toda una semana completa sin nuevas limitaciones a la movilidad y a la actividad económica que sustituyan a las ya existentes, que son claramente insuficientes. Así las cosas, la Junta no actúa en sus márgenes de competencias, pero lee la cartilla a los ciudadanos y riñe al Gobierno central. Nos pide a los andaluces que no convirtamos nuestras casas en restaurantes para amigos y familiares y acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no tener plan, de dejar tiradas las comunidades y de no permitir a las autonomías tomar decisiones como el confinamiento domiciliario o adelantar el toque de queda. Pero nos preguntamos, ¿por qué no prohíbes la movilidad antes entre provincias y municipios? ¿Por qué no impides la actividad económica que no sea esencial a partir de las seis de la tarde? ¿Por qué no estableces las clases online en todas las universidades? En definitiva, ¿por qué no haces lo que puedes hacer en lugar de pedir lo que no puedes? Haz tus deberes y luego reclama. Es nuestra reflexión de portada en un día en el que nos desintoxicamos, y bien que lo agradecemos, del pim pam pum político para adentrarnos en la figura de uno de nuestros andaluces más universales, el artista, cantante y actor jienense de Linares, Rafael. Lo hacemos con una magnífica Cicerone, una periodista y escritora que lo homenajea en su nuevo libro, Soy Rafaelista, en el que repasa los 60 años de trayectoria musical y artística de este animal de los escenarios. Con Marina Bernal, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.